hola hola que tal hablemos sobre el tema liderazgo creo que ahora mismo usted se enfoque en algo super poderoso que se llama actitud mental positiva es que cuando usted está liderando a su equipo usted tiene a gente a cargo usted tiene que tener una actitud mental positiva porque esa misma energía se la va a transmitir a las personas algo importante en el liderazgo es que la actitud es una energía que usted puede atraer gente con el mismo nivel o simplemente con su propio nivel de actitud lo que está haciendo es evitando que buenos líderes lleguen a su organización si usted necesita ayuda en este tema hablemos uno a uno de cuatro al corazón este es su amigo servidor en esta hora al fado i por qué por qué por qué